Yo vengo muy contenta y muy agradecida con Dios, con todas mis compañeras, me da mucho gusto que ustedes también estén aquí. El último tratamiento es el que estamos a ir probando. ¿Mi idea es de vacaciones o la voz con mi familia? No, hay para mujeres y para hombres y dependiendo los kilos con los kilos que se lleguen. Cuando las mujeres salieron de este grupo, venimos desde tan lejos a apoyar al grupo. Entonces, miren, así, se quita todo el exceso de, aparte, por supuesto, llego al grupo y me dicen que son dos porciones al día nada más. En mi caso personal, yo había intentado todo, de hecho tenía una cita en Los Ángeles para hacerme el bypass y ellos, pues, estaban sacando, ¿verdad?, de que alta presión y todo eso. Entonces, yo calificaba. Tomé anfetaminas para bajar de peso, me lastimé los ojos. Tengo una afección en los ojos por esas anfetaminas. Me gusta porque aquí en este grupo me han enseñado a balancear mi comida, a saber usar los vegetales, las frutas, las proteínas, los carbohidratos, todo eso. Y me ha ayudado a perder peso porque cuando yo estaba un poco más obeso, me dolió mucho, padecía mucho dolor de rodillas, de pies, mucha acidez, agruras. Hay muchísima gente joven, 14 años, 16 años, 18 años, y ya tienen un exceso de peso tremendo, ¿verdad?, que casi te puedo asegurar que si van con el médico, el médico les va a decir que necesitan dejar de comer, necesitan bajar de peso porque están a punto de la diabetes, que es una de las enfermedades más crueles que hay. Gracias.